y hola brunitas por estar aquí hoy les quiero decir una cosa si no vieron el directo del domingo pues vayan a verlo y si no lo quieren ver porque es muy largo bastante largo y solamente quieren saben solamente quieren que les muestre un aviso muy importante pues quiero algo importante importante que yo quiero decir y en el que es que en todo enero voy a dejar de subir vídeos ojo en todo enero no dije los demás meses porque en 1 de febrero voy a regresar a subir vídeos pero con cambios en el canal les digo ahí les tengo un remix ya una lista de reproducción que es hay una cosa tranquilos 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 que nadie se asuste si lo que voy a hacer tranquilos para que para que los demás están muy caras no significa del todo que no voy a subir vídeos en este canal yo voy a seguir subiendo vídeos también voy estoy en tiktok activo que miren aquí les dejo el tiktok aquí les dejo el tiktok ahí porque lo vayan a ver ahí ahí está ahí donde lo estoy señalando escriben eso y ya escriban eso en la google chrome y ya está y nada nos vemos no